La respuesta de la defensa de los acusados. Me llamó mucho la atención porque uno de ellos dijo que la fiscal Diana Salazar viajó en el tiempo. Algo similar ocurrió con el caso del doctor Freddy Carrion. ¿Se acuerdan que yo les he dicho de vez en cuando que hubo un viaje en el tiempo? No he sido la única persona que lo ha tomado de esa manera. También abogados han dicho lo mismo y usted lo va a escuchar a continuación. Pero quizás esto puede ser una respuesta desesperada porque yo, según lo que alcancé a oír, estuve un par de horas escuchando, hay demasiada evidencia. Y creo que con esto la fiscal Diana Salazar toma oxígeno de cara al juicio político que le espera. Pero ¿por qué un abogado de la defensa dijo que la fiscal Diana Salazar viajó en el tiempo? Usted va a saberlo a continuación. Solo le pido amigo que se suscriba al canal, que me siga en la página y si quiere estar informado también active la campana de notificaciones. Pero sobre todo amigo, comente. ¿Usted cree que la fiscal Diana Salazar viaja en el tiempo sí o no? Escuchemos. Ese fue tuvo parte como juez ni representado. También se hubiera podido determinar que existen unas recusaciones y por tanto no participantes. Y es más, al momento, hace tres semanas exactamente, mi representado ha pedido formalmente ser cambiado de estado porque existen contra él amenazas de muerte. Si toma parte en los procesos en donde están involucrados estos personajes a los que se ha hecho alusión, la familia. Entonces, tomando en cuenta esto, no se está valorando que las otras medidas son necesarias antes que la de última ratio, que es la prisión preventiva. Por cuanto, ordenarle prisión preventiva a mi cliente en esta formulación de cargo significaría enviarle al matadero. Por otra parte, necesito yo que finalmente, como lo han dicho mis colegas de la defensa, no es necesario presentar arraigo, lo dice la Corte Constitucional, debo manifestar que no solamente la vida de mi representado es la existencia en peligro. Él tiene dos hijos, lo cual yo, por principio de contradicción, entregaré por secretaría para que sea puesto a vista de la fiscalía. ¿En dónde? Dice Certificado de Identidad de Estado Civil. Y nombres del ciudadano, Marferstein Guerrero Joaquín. Condición del cedulado, discapacidad psicosocial mini. Él es un niño que nace el 4 de mayo del 2015. Y dice, en los datos del padre, Marferstein Medina, Joan Gustavo. De la misma forma, el siguiente certificado de identidad dice, nombre del ciudadano, Marferstein Guerrero Marcel, discapacidad psicosocial. Este niño nace igual el 4 de mayo del 2015, son medisos. Y en los datos del padre, dice Marferstein Medina, Joan Gustavo y de la madre, Guerrero Pino y Ana María. ¿Por qué esta medida de última ratio es desproporcionada? ¿Por qué? Porque el certificado de afiliación de la esposa del representado mío, dice Guerrero Pino y Ana María, dice el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ella estaba afiliada el último corte y por tanto es cesante por la Corporación para la Educación y Cultura Ecuatoriana. Por tanto, el único sustento de mi representado, que restan de un interés superior por la Constitución y aparte de eso, están incluidos, están dentro de un grupo de atención prioritaria, como son las discapacidades. Y ojo, que se puede estar atentando y con vulnerar el artículo treinta y cinco de la Constitución que habla de una doble vulnerabilidad de este grupo de atención prioritaria. Y desde luego, los hechos evidentes no se tienen que probar. El resto de arraigos a mi cliente lo han ganado en su domicilio, porque obviamente lo tienen plenamente identificado. Trabaja en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, por tanto es evidente que es un funcionario público y con estos arraigos familiares demuestro que no es proporcionar la medida solicitada por fiscalía. Siendo así, solicito que no se acepte el pedido de prisión preventiva por todo lo que yo es sustentado y fundamentado. Es decir, es insuficiente la fundamentación de fiscalía para poder demostrar que es proporcional a medida porque no ha podido identificar un solo hecho que se constituya y que sea inherente a la persona, a la responsabilidad de la persona que en este caso es mi cliente. Se ha hablado de terceras personas y de chat, supuestos chat y terceras personas en donde habla que pueden influenciar a mi cliente. Sin embargo, en la siguiente parte de la exposición de la defensa material, que yo solicito que usted le escuche, van a tener usted mayores elementos para poder determinar con objetividad cuáles son las circunstancias reales de esta investigación. Gracias, doctor. Bien, si va a intervenir el doctor Malceta, por un minuto, por favor. Buenos días, doctor Córdoba. Escuchamos, doctor. Disculpe, no me he perdido porque estoy solicitando que así esté el corte de diálogo para bajar a poder ejecutar mi defensa. No hay ningún problema, como usted, doctor. Escuchamos por ese minuto. Muchas gracias. Un minuto, por favor. Algo puntual y alguna petición también. A ver, voy a hacer mi defensa material sobre la solicitud de prisión preventiva que ha solicitado la señorita Fiscal General de la Nación. Y por eso quería estar presente para que me vea, para presentarme. Yo soy el abogado Johan Gustavo Marfetán Medina, 47 años, patrovisial, y yo no tengo alas y no soy el puto. Por eso era una descomendación y quería estar presente para que me vean, porque aquí lo que sucede es que hay una equivocación total en cuanto a la persona que le dicen el Puma. Yo no soy el Puma y no tengo alas. ¿A quién se refiere en estos indicios que ha presentado la Fiscalía sobre el Puma? Es al doctor Bayron Andrade Márquez, quien es el que participó y conformó el tribunal y realizó la audiencia de apelación de prisión preventiva en el caso que se ha expuesto del señor Leandro Norero, quien diría fue Leandro Norero. Quien conformó el tribunal se llama... Los jueces que conformaron la tribunal se llaman Carmen Vázquez, el doctor Richard Galbor que acaba de intervenir y el doctor Bayron Andrade Márquez, un señor de 70 años, tiene un metro setenta y cinco, con un pelo largo, medio largo, que se pinta el pelo y todos los días se pasa peinando, por eso tiene el look o la apariencia de José Luis Rodríguez el Puma, por eso le dicen el Puma. Él es el Puma, no yo. Por eso era la importancia y quería que me vean en persona, tal vez, no sé si el expediente que nos hemos tenido acceso, qué otros indicios tendrán, qué otros elementos, si hay algún seguimiento, si hay alguna fotografía, porque es de una total conclusión que me haya involucrado en este caso, cuando yo no soy el Puma. Y eso lo puede corroborar cualquier... Cualquier ayudante, ¿quién es el Puma? Es el doctor Bayron Andrade Márquez, quien formó parte del tribunal y realizó la audiencia. Esto lo digo porque la teoría del caso de la Fiscalía, en lo que se refiere a mí, dijo claramente que nosotros o yo había participado en esta estructura delincuencial vendiendo decisiones para recibir dádivas o beneficiarme. Bueno, resulta que... Y eso era también lo que quería comentar, porque como no voy a dar una lesión, por favor, le pido por el derecho a la defensa, me voy a dejar que venir un par de minutitos más para explicar qué es lo que sucede en este canal. No, 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 doctor. Muy concreto, por favor. Y quisiera que, con mucho respeto, la Fiscalía atienda muy bien para esclarecer ciertas cosas que yo entiendo y yo sé que no le puedo encuadrar en cuanto a su investigación, que ha sido exalta en 15.000 fojas. Y esa 15.000 fojas en ninguna luna se hizo o se nombra Johan Marquetán Medina. No hay ningún, en ningún elemento, una acción o omisión, no hay ningún indicio donde se mencione. Solo menciona un señor del Puma y aclaré que era Bayron Andrade. ¿Qué es lo que sucedió en ese caso? Yo, como ustedes me pueden conocer, yo tengo ya una historia como red provincial. Soy muy allegado y colaboro cercanamente a la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayo, Fabiola Gallagro. Cuando se dio este tema, cuando se dio este tema del allanamiento y todo este escándalo con los nicotos de oro, el legendario Norero, en la presidencia de la Corte, me reuní con ella y dominamos las empresas que suban y les dijimos... Nosotros les dijimos, todos los jueces de la sala, les dijimos que, por favor, que en este caso es de conmoción social, que no puede ser posible que se está aumentando los niveles delincuenciales y que nosotros tenemos que dejar la cara por la función judicial y que todos los jueces no puedan revocar esa prisión preventiva. Eso sucedió y eso lo pueden preguntar la presidenta o cualquier juez de la sala. Por eso... Doctor, tengo claro lo que nos ha dicho. Tenemos claro lo que nos ha dicho, doctor. Entonces, justamente salí sorteado en ese proceso. La ponente es Carmen Vázquez, doctor Richard Eibor y yo. Pasaron varios días y va a dar la audiencia. Dos días antes yo recibí una amenaza telefónica y que me dijeron que si yo me siento en esa audiencia va a correr el peligro de mi vida o la de mi familia. Entonces, fue mi preocupación que le comenté eso a la doctora Fabiola Gallardo y a la doctora María Josefa Colón en lo que me estaba sucediendo porque, como hemos escuchado en esta audiencia, estamos hablando de un señor que tiene 8.000 o 10.000 personas a su disposición con armas, como vimos en la escucha, que pueden resolver y atentar con la vida de cualquier persona. Le dieron un permiso de tres días. Y si el inicio que tiene y que mostró en el peritaje la señora fiscal que sale en Marpetán es el sorteo que no es que yo era ponente, sino que así dice el sistema y los sorteos lo encargan al doctor Carlos González. Hacen la audiencia con Carlos González y la supone por un incidente. Se reanuda la audiencia y el doctor Carlos González, que también lo amenazaron a su custodia porque él tenía policía de custodia, lo amenazaron en el garaje de la corte. Él no quiso hacer la audiencia y quisieron que yo lo haga. Entonces yo presenté una excusa en mi visión, que eso lo sabía la doctora Lidia Sarabia porque yo me comuniqué con ella y yo me pregunto qué es lo que sucedía. Dice, está bien doctor, usted tiene la razón en cuanto a excusarse porque ya radicó la competencia el doctor González. Muy bien. Luego de esto, entonces no lo aceptaron y se convocó la audiencia justamente porque ya me trataba mi notación de programar. Así que se sortea y entra en el sorteo por el sistema. Entra por una parte el doctor Bayron Andrade Márquez, que le dicen el puma en la audiencia. Yo he estado de vacaciones y todo este tiempo he estado en su zona, en peligro, porque estaba amenazado y esto paró un poco porque sucedió el fallecimiento del señor Leandro Norero. El caso no quedó ahí. Luego vino el sobreseguimiento. Yo revoqué el sobreseguimiento. Yo revoqué el sobreseguimiento de Iguir y Miré. Por la denuncia de la doctora Lidia Sarabia, yo dicté primero el dolo al juez Ronald Guerrero, que mis compañeros no quisieron votar, y luego de eso yo dicté entonces el error en excusable. No siendo oponente, yo lo hago. Porque había eliminado, había haciendo un control en la audiencia preparatoria, excluyendo dos elementos de comisión importantísimos para la investigación. Para mí eso me pareció, me pareció un acto hasta que llevaba el dolo, porque la fiscalía se quedaba sin la prueba para el caso de la OEA. Y por eso yo pedí a mis compañeros que lo quieran. Entonces, para concluir. Pero para concluir, lo que sucedió en ese caso es que yo nos recusaron, yo oficié al Consejo de la Judicatura, nos recusaron con cortes certificadas, y luego había subido una segunda amenaza. Y por esa segunda amenaza, hace tres semanas yo pedí el cambio de la sala tributaria. Entonces lo que está sucediendo aquí es que, en este caso, yo he estado a saber y apoyando la gestión de la fiscalía, en la misma orilla, combatiendo a la impunidad, al narcotráfico, he estado desprotegido porque no tenemos ninguna protección. Hemos tenido mano dura, sancionado a los jueces, y el premio es que me solicitó una prisión preventiva. Doctor, y solo una última cosa para terminar. Por favor, usted me diga que la prisión preventiva corre, vivida peligro por la amenaza, por un acto humano. Tendré presente lo que me ha dicho. Tendré presente, doctor. Tendré presente. No, señoría, disculpe, simplemente para terminar, quiero señalar el correo electrónico para las notificaciones que no está señalado, si están amables. Por favor, para posteriores notificaciones, al correo electrónico pabloguzmán79.com. Muchas gracias. Escuchamos, Fernando Ortega. Gracias, señor juez. Fiscalía, por el gobierno de Arden, la nueva opinión, decía que la misma había aceptado una reformulación de cargo. Como usted conoce, no es por contar de los jueces aceptar una reformulación de cargo. No, más bien, Fiscalía es quien dirige la investigación y quien por uno recupora los cargos. Uno como juez, no puede decir, no acepto, porque... Señor juez, mi defendida trabajó diez veces en la unidad policial de Durán, dentro de los cuales se mostró un proceso de tráfico de armas en los que el procesado era el señor Guillandro Morero. Posteriormente, la señora Fiscal María José Aguirre reformuló los cargos y formuló, señor juez, los reformuló por el artículo 370, esto es por tenerse al arma que tiene una piedra todo general. Por lo tanto, señor juez, el artículo 534, número 4, el código nadie que tenga penal, establece que no existe prisión preventiva, sino que no hay la justicia legal. No, 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 a la vez de... Obviamente, al momento que solicitaron que se sustituya en esta prisión, mi defendida eso lo hizo, que era legal, eso lo dice el artículo 534, número 4, gracias a mi defendida hizo beneficiar a nadie su propia justicia legal. Por eso, no, 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 manifestarle que viene entendido en un afronte juego dentro de la judicatura que no está venido a la pobreza del señor juez, en una prueba de respetar en la prisión judicial y que no empezaron ningún problema. Señor juez, se ha solicitado la prisión preventiva de nivel defendida sin que existan indicios claros y prescritos para solicitar mi defendida señor juez, no ha cometido delito de un notado con todo lo que es mala fe y adicionalmente señor juez, la prescripción de la prisión no cumple el artículo 554 del Poder de la Nica del Penal. Esto es, señor juez, no existe elementos de condición claros y precisos de que mi defendida haya cometido un delito. Todo lo contrario, señor juez, fiscalía formuló cargos sin siquiera manifestar qué es lo que prometió mi defendida porque si están adoptando que mi defendida aceptó la reformulación de cargos eso es un delito, señor juez, eso es una contestante que la fiscalía reformular o reformular los cargos y mi defendida no podía dejar de aceptar la reformulación porque yo voy a poner un ejemplo como su señoría el momento que le pida una formulación de cargos que diga no hace con la formulación eso es por estar exclusiva de fiscalía entendemos adicionalmente señor juez, tampoco usted con el mundo de las pruebas no es indicional cuáles son privativas de libertad tienen insuficientes y defendida señor juez con una juez de la familia actuales tengo aquí señor juez el nombramiento de la de la de la de la adicional adicionalmente señor juez el derecho tiene un arraigo domiciliar señor juez adicionalmente señor juez tiene un arraigo familiar y tiene tres arraigos sociales que son certificados de la debidamente certificados adicionalmente señor juez no tiene antecedentes personales conforme con el certificado concedido por el ministerio del interior y también con el certificado de antecedentes personales por el otro lado señor juez y de que se llena estará presente en todas las etapas del proceso penal que el fiscalía no reúne los requisitos del artículo de los 34 y en el señor juez otorgue las medidas establecidas en el artículo 522 numerales 1 y 2 esto es la prohibición de salida del país y que el presidente se presenta ante la publicidad que su señoría le tiene pretenente obviamente señor juez señor juez señor juez solicitará que no haga el señor juez quiere tomar la palabra bien le escuchamos por un minuto a la doctora usted doctor buenas noches voy a hablar sumamente rápido por el poco tiempo que se me concede pongo mi rostro aquí ante la pantalla para que usted me conozca y para que todos aquellos que están reportando este caso me conozcan soy y no me deshumanice soy una persona soy una mujer honesta luchadora y vine desde muy abajo y he luchado permanentemente para lograr todo lo que junto a mi esposo y a mi adorada hija tengo luchando durante 12 años para alcanzar y si pensaba y creía en la justicia y yo creo que muchas personas que me conocen consideran que soy una de las mejores juezas del país porque hago mi trabajo con amor y con dedicación porque creo en lo que hago en este momento en que se me dicta prisión preventiva sin el más mínimo ni siquiera el más mínimo indicio porque dicen ok la doctora y le explico así sumamente rápido 12 años pasé en el juzgado de familia un año casi un año me lleva pedí un cambio para San Borondón presentando mi carnet y mi currículum porque tenía que acreditar la competencia para trabajar en un multicompetente luego fui cambiada ya de este multicompetente y remitida nuevamente a mi juzgado de familia como es en la actualidad en el complejo Florida Norte pero debo decir a ustedes que el ordenar la prescripción preventiva afecta mi proyecto de vida porque mi esposo y yo abogados y magíster hemos construido un hogar en base al amor al sacrificio al trabajo y al respeto que nos enseñaron y nos inculcaron nuestros padres y yo estoy aquí poniendo mi cara porque tengo una hija a la que le inculqué que ser abogada era lo mejor que se podía hacer que la justicia debería brillar por otro lado la señora fiscal me acusa de que he reformulado todo cambio a ver en el poco tiempo que estuve en San Borondón solo tuve un caso con el señor Moreno uno solo por el presunto delito inicialmente de tráfico de armas que tenía una pena alta bastante alta y por la cual yo dicté prisión preventiva a los tantos días la señora fiscal reformula sus cargos y yo ya al reformular comienzo a preguntar a mis compañeros especialistas en materia penal y me dicen esto es buscando que se revoque la prisión preventiva entonces lógicamente al ser una prisión menor entre seis meses a un año no cabía por norma expresa mantener la prisión y tuve que revocarla sin embargo yo presentaré el audio de la audiencia donde yo dejo textualmente indicado en voz alta que la prisión se está revocando en razón del pronunciamiento de la señora fiscal de reformular los cargos y quedan la empresa que diga ya discutimos de esa relación de su depender discúlpeme un segundo yo he escuchado que se mantejan mucho un montón de dinero me imagino que sí pero usted cree que yo pondría en riesgo mi vida mi familia mi hogar por tres mil sucios dólares escúlpeme no he trabajado y es un chico para todos muchas gracias gracias doctor no escuchamos a la defensa de Cristo discúlpeme lo lamento mucho déjame hacer una petición nosotros comparecimos en calidad de abogados antes de Daniela Benítez tanto el doctor Christopher Gallegos el doctor Paul Hacob y la persona de su depender el doctor Gallegos tuvo que ausentar se le dio un viaje y yo no solamente tengo que bajar a la ciudad de la ciudad de la ciudad que era el doctor Paul Hacob para intervenir en calidad de abogados eso es un mal único credencial está ahí lo que necesito para poder hacer la audición se está agravando la defensa que fue el secretario se lo devuelve a reventar quien se queda doctor Paul Hacob le escuchamos a Cristian Sánchez le escuchamos doctor buenos días señor Mario yo representante del día de los doctores 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 mi nombre es Daniel Santiago que vamos a hablar de los doctores 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 que nos ha coordinado a los doctores de los doctores de los doctores de los doctores que tenemos mis delitos escribiendo novelas en relación al estilo de argumentos que nos ha proporcionado obviamente la defensa no perdemos la titula ni rebutar tampoco lesionara la defensa la defensa de los doctores 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 por el caso de porque tenía conocimiento de la causa del señor Morell a raíz de ello fue que han participado obviamente sobre un tema de criminalidad justamente la forma la parte de la actividad es notoria por parte de la fiscalía es totalmente evidente que estamos prácticamente testando arriba de vuelo la expresión no nos sorprendamos en la vida que de esa violenta o de la situación previa se interprete como pasada llevada por parte del ético activo estatal las garantías básicas de adquirido procesos se miden en la actividad y obviamente no han sido justificadas por parte de los doctores tenemos un sistema para la zona de un celular que dice contener estados por archivos recordemos señores avisados que obviamente tenemos hoy en día avanza la tecnología tenemos también inteligencia artificial para poder recibir los inferiores con los cuales no sabemos que son reales y que son aparatas en la red que obviamente existen pericias de explotación hay una hay que saber diferenciar en relación a una reserva de técnicas especiales de investigación y una reserva de investigación de él la percepción de inocencia se pone en todos momentos procesados hasta que obviamente se demuestra lo contrario es decir ustedes tienen que destrozar la indescripción de inocencia no basta solo con llegar a algún enunciado de decir si yo leí los derechos y punto se acabó existen señorías puntuales de determinar ello indicar que para una delincuencia organizada existen salas especializadas unidad o sin derecho también el origen de un a la única a la única persona que me defendido colaboró es a la señora que me está hablando cuando ella personalmente tenía un contacto directo y le pedía información le pedía que por favor le cambien la información y esa es la colaboración que tenía me defendido con otra persona no existe una certificación de las operadoras de que me está hablando tampoco no existe una fecha de una línea de tiempo no existe en realidad unos elementos de confección que nos conlleven obviamente a que me defendido a la respuesta a la necesidad de la venta le pedía de 30 mil dólares entregados yo no me establecí fechas como fueron que fueron entregados con cheques y efectivos con transparencias etc ¿dónde está la necesidad eso? le dice que también tenía contacto directo con el señor no me dice si se hizo contacto directo por cocción si tuvieron obviamente las medidas de intimidar a una fiscal ¿qué van a hacer el secretario? le digo después el señor magistrado en el caso de que sea necesario y obviamente es muy necesario solicito que se le impongan las medidas alternativas en el caso de que sea evidentemente las solicito las presentaciones periódicas obviamente se lo requieren todos los días esa previsión la fundamental es que se ha hablado en relación a que obviamente esa defensa no tiene que justificar los arraigios eso es que obviamente se afecta en el cariño en relación a que no explique el artículo 5 número 11 de todo es que no se debe investigar elementos de condición obviamente que agraven o la responsabilidad o que punten la misma sino que obviamente también necesitan circunstancias que adenúen o eximan la responsabilidad y obviamente que me denocen el discurso que digo de señoría previo a por fin de contradicción poner en consideración a la señora fiscal en relación a la escritura para señalar el consejo de la investigación la parte pertinente no más doctor el estado del cirúmetro norte de la vía perimetral tramo la aurora la t de la barroja urbana satélite la aurora de la construcción nacional de la provincia del barro el nombre de la señora Ana María San de su honor obviamente es la señora esposa en el esquema para reforzar ello presento también el acto de matrimonio y la certificación de los dos hijos menores de edad el duro tiene un año y cinco metros y el otro tiene perfecto gracias doctor póngase a disposición de la fiscalía general del estado bien tienes en cuenta manifestado escuchamos a la defensa de paul santiago paul sum doctor me rega la palabra un minuto por favor señor sánchez le escucho un minuto muy amable doctor doctor solo como para ampliar lo que dijo mi abogado Ivánco doctor yo soy funcionario desde hace ocho años entré a la secretaría y me he tenido nunca llamado atención a ningún tipo de irregularidades en todo mi tiempo laboral en la institución más bien yo desde que llegó ese proceso a mi despacho de forma transparente y de forma ágil porque como como era conocimiento público era un tema más problemático y de conocimiento público como le digo en todo eso entonces yo coordiné apenas me llevo el proceso que fue en junio julio cuando así no recuerdo tanto así que me pareció raro cuando cuando eso fue iniciado en el sur y después cambiaron la ubicatura al norte entonces me puse en contacto con la doctora Lidia Sarabia con su con su secretaria Paola que es la pido y con Alexis Titoña que es su ayudante y desde el inicio siempre coordiné y colaboré con ellos en todo sentido es decir si llegaba un escrito yo se los hacía conocer por vía whatsapp o por vía correo electrónico coordinaba con ella la especie de audiencia para que no se le crucen con otras diligencias aplicamos el tema del sur y todo eso ahí entonces se nos ha entendido hemos escuchado alguna petición concreta ya nos ha dicho su abogado todo lo que nos ha dicho solamente los paráigos que he presentado no he podido por el tema de la emergencia pero si usted no lo permite estoy haciendo una maestría en este momento también de derecho penal en la UNEM por los días entonces también en el momento si Dios quiera no permita pero la prisión preventiva me corta mis estudios que estoy todavía haciendo me falta todavía al próximo año tengo una niña de un año doctor tengo un hijo de 15 años mi esposa no trabaja yo soy el sustento del hogar y yo soy el que tengo que muchas gracias señor juez muy buenos días con todos los sujetos procesales previo a iniciar mi intervención voy a solicitar muy comedidamente que tanto la defensa que está realizando el doctor Carlos Romero que estoy haciendo el uso de la palabra el abogado Luis Felipe Viera se nos procede a emitir una justificación puesto que a las 9 de la mañana tenemos una audiencia de juicio en el Cantón Salcedo de la provincia de Cotopaxi y ya nos encontramos acreditados dentro de la presente causa el señor juez particular que ponga su conocimiento para los fines legales pertinentes muchas gracias señor juez hemos escuchado atentamente las largas horas de la intervención de la Fiscalía General del Estado el Podio Orgánico Integral Penal nos establece que cuando Fiscalía cuenta con los elementos suficientes para poder proceder a una formulación de cargos así lo hace esta formulación de cargos se ha basado en un elemento un elemento que es un parte policial y así lo ha dicho la señora fiscal un solo elemento elemento en el que se nos ha exhibido captures de captures de un teléfono que no sabemos de dónde proviene puesto que no tenemos ningún indicio que nos permita presumir la existencia de ese teléfono celular todo lo que nos ha indicado Fiscalía General del Estado el día de hoy señor juez se ha convertido en meras falacias argumentativas ¿por qué? porque no tiene ni un solo elemento para poder justificar la existencia de los presupuestos de los numerales 2 y 3 del artículo que es el 34 del Código Orgánico Integral Penal se ha indicado dentro de la intervención que me ha patrocinado el doctor el doctor Zumba Santa María era o es juez de la sala de lo penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopax como lo indico otra falacia argumentativa el doctor Santiago Zumba Santa María es juez de la sala de lo civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopax se ha indicado que ha actuado en habeas corpus en este caso a la esposa del señor Norero sin haberla identificado sin embargo esta defensa si hizo sus deberes no como Fiscalía General del Estado cuando se le consultó cuáles eran los números de las causas en los que había actuado respecto a los habeas corpus y existen dos números de causas en el juez la 05-101-2022-000-029 que fue inadmitida por parte del tribunal que formó parte el doctor Santiago Zumba Santa María de igual manera se encontró se ubicó la opción de los corpus número 05-101 y en 2022 triple 027 en donde se solicitó simplemente que por temas de salud se procediera a establecerle al SNAI la hecha de estos problemas de salud para que pudiera recibir un respectivo tratamiento médico para esto se solicitó y así se resolvió por parte de en este caso los jueces que conformaron el tribunal que procedió a resolver este habeas corpus y se dispuso que el SNAI y el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi número 1 de forma inmediata garanticen la salud a través del Sistema Nacional Integral de Salud en favor de la señora Giovanna Maribel para lo cual incluso se coordinará con el Sistema de Salud Pública debiendo efectuarse un registro adecuado en el cual conste el hospital y un diagnóstico médico de la señora Giovanna Maribel para esto otra falacia argumentativa que nos indicó la Fiscalía General del Estado era que la señora esposa del señor donero había recuperado su libertad porque el doctor Santiago Zumba Santa María acompañado del doctor José Luis Segovia Dueñas habían recibido una cantidad de dinero en efectivo hecho que no se ha logrado demostrar se ha intentado indicar que el doctor Zumba realizaba colaboraciones y asesoraba a la línea de defensa y de nuevo no se cuenta ni con un solo elemento para justificar este particular se habló en primera instancia que por intermedio de una doctora Sofía García se habían recibido ocho mil dólares y por parte del doctor Manuel Acaro seis mil dólares más luego de su intervención se habló de que recibieron aproximadamente ciento cincuenta mil dólares ciento cincuenta mil dólares para qué señor juez puesto que no se ha justificado por parte de la Fiscalía General del Estado que efectivamente existiera alguna acción o aprobar una acción de avias por se habla como lo indico de la recepción de valores económicos pero no nos indica la Fiscalía General del Estado cuándo recibe cómo recibe dónde recibe en qué circunstancias recibe o de quién recibe simplemente como lo indico y espero no ser reiterativo falacias argumentativas por parte de la señora Fiscal General del Estado ahora bien es merecer por parte de esta defensa también establecer a su autoridad una línea de tiempo puesto que se habla de investigaciones no hay investigaciones señor juez es un parte policial que se utilizó para poder formular cargos dentro de la presente causa sin embargo se habló por parte de Fiscalía General del Estado que desde mayo hasta octubre del año dos mil veintidós se realizaron estas investigaciones pero esta es la línea de tiempo de lo que contenía el celular más no investigaciones por parte de Fiscalía General del Estado más sin embargo el habeas corpus al que estoy haciendo referencias se resolvió en el mes de julio del año dos mil veintidós y ahora cabe una interrogante Fiscalía General del Estado tuvo la oportunidad entonces de viajar en el tiempo para poder verificar previo a la muerte del señor Norero y previo a descubrir el teléfono celular que no sabemos de dónde obtuvo que presuntamente el doctor Santiago Zumba recibió valores para poder favorecer con un habeas corpus a la esposa del señor Norero estas intervenciones de Fiscalía General del Estado han generado más dudas que certezas dentro del presente proceso se ha indicado de igual manera que la señora Mayra Salazar servía de nexo entre la señora Sofía la doctora Sofía García y el doctor Manuel Ácaro para poder realizar entregas y direccionar causas a favor del doctor Santiago Zumba más sin embargo se logra verificar de lo indicado por parte de Fiscalía que en este caso que en este caso señor juez la señora Mayra Salazar pertenece a la Dirección Provincial de Justicia del Guayas ¿cómo es posible? y se convierte en inverosímil lo indicado por parte de Fiscalía General del Estado de la persona que trabaja en la Dirección Provincial de Justicia del Guayas direcciones causas en la Dirección Provincial de Justicia de Cotoplexi esto no tiene ni pies ni cabeza ahora bien para poder solicitar o fundamentar la prisión preventiva ha solicitado a Fiscalía General del Estado o ha indicado que existe un riesgo procesal pero el Código Orgánico Integral Penal no nos establece la intención del riesgo procesal nos establece que se tienen que justificar en el numeral 2 elementos elementos en plural señor juez y la norma se tiene que interpretar de conformidad a lo que establece el artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal esto es de manera estricta y nos dice elementos elementos en plural nos habla de varios y dice elementos de convicción claros, precisos y justificados de que el procesal las autorocomple se da la infracción señor juez con un solo elemento ha decidido Fiscalía General del Estado Formular Carbos y ojo un parte policial así lo dijo la doctora Salazar en su intervención de igual manera se ha indicado como ya se hizo referencia que el único elemento con el que se consta es un parte policial que tiene aproximadamente 14.700 hojas y está constituido por capturas de capturas de un teléfono que no sabemos de dónde se obtuvo capturas que no sabemos cuál es su integridad cuál es su originalidad o de dónde se obtuvieron estos capturas de igual manera se hizo referencia dentro de la intervención de la señora Fiscal que al nombrar a los señores jueces en este caso a los jueces que yo estoy representando que efectivamente en los capturas que decía que no se pudo asegurar al juez esto quiere decir que efectivamente nunca existió la entrega de valores económicos a favor del doctor Santiago Sombra de igual manera señor juez no se ha indicado por parte de Fiscalía General del Estado por parte de esta supuesta estructura criminal donde se reunían quién era el mando medio quién era el mando superior en vista de esto se ha logrado verificar que no se cuenta con el elemento número 2 del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal en el mismo orden el número de términos establece indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes y es necesaria la prisión preventiva para asegurar la presencia a la audiencia de juicio y el cumplimiento de una pena Fiscalía General del Estado ni siquiera se ha tomado la molestia de individualizar cada una de las otras medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva y a indicar cuál es la insuficiencia de cada una de estas como lo es la prisión preventiva perdón como lo es las presentaciones periódicas en este caso la prohibición de salida del país o incluso un arresto domiciliar no se ha tomado la molestia Fiscalía General del Estado de este particular para esto el último inciso del artículo 574 del Código Orgánico Federal Penal nos establece que desea el caso o el juzgador para resolver la prisión preventiva deberá tener en consideración si el procesado incumplió una medida alternativa de prisión preventiva otorgada con anterioridad en cualquier causa por lo que voy a solicitar que en el momento de finalizar mi intervención por parte de la Secretaría de este juzgado se proceda a verificar en el sistema SAC y del Consejo de la Judicatura si el doctor Santiago Zumba Santa María ha incumplido alguna medida cautelar o de prisión preventiva ahora bien se ha solicitado por parte de Fiscalía también medidas reales como lo es la de la retención de cuentas establecida en el artículo 549 del Código Orgánico Federal Penal medidas que esta defensa considera que es excesiva desproporcional e innecesaria y ya lo voy a indicar por qué si bien es cierto el Código Orgánico Federal Penal no nos establece la obligación de presentar arraigos voy a proceder a individualizarlos en este momento señor juez aparte pertinente así será señor juez y sería bastante breve se cuenta con la escritura de compraventa del inmueble que fue allanado y que es el domicilio de en este caso el doctor Santiago Paúl Tumba Santa María que se encuentra ubicado en la ciudad de La Tacunga provincia de Cotopaxi en las calles Luis de Andana en el barrio La Poche de igual manera se cuenta con la impresión de la empresa eléctrica de Cotopaxi donde se logra verificar la dirección a la que estoy haciendo referencia con lo que se verifica con lo que se verifica señor juez un arraigo domiciliario y es un domicilio propio esto también viene acompañado de los pagos de impuestos prediales respecto al año 2023 y que en futura que como lo indico se encuentra a nombre del doctor Santiago Paúl Tumba Santa María funcionario que ha pasado por la Fiscalía General del Estado siendo fiscal de primer nivel funcionario que con las acciones de personales demuestro que fue juez del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi fue juez en este caso de primera instancia en la misma ciudad de La Tacunga fue juez de contravenciones en este caso de Pugilin y actualmente funge como juez de la sala de lo civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi de igual manera como se indicó desde el año 2002 perteneció a la Fiscalía General del Estado y actualmente como lo indico existe una certificación con fecha 14 de diciembre del 2023 donde nos indica que el doctor Zumba Santa María Santiago Paúl es juez de la Fuerza Provincial en la sala especializada de los civils y del mercantil laboral familia mujer y familia niñez de adolescencia y adolescentes infractores de la Fuerza Provincial de Justicia de Cotopaxi como lo indico un funcionario con 21 años de carrera judicial se cuenta de igual manera con la documentación personal del doctor Santiago Zumba como lo es su certificado de nacimiento de la Fuerza Provincial disciplinaria en su contra se cuenta de igual manera con las impresiones del sistema Salle del Consejo de la Judicatura donde se verifica que ni con la cédula ni con los nombres del doctor Santiago Paúl Bueno amigos eso ha sido todo por el momento nos vemos en un siguiente video saludos